Medellín, todos por la vida. La Alcaldía está convocando el 19 de diciembre a un evento que pretende ser un momento de cierre de toda la gestión. Digamos que ese día sea una celebración ciudadana sobre nuestras ilusiones, nuestros retos, nuestros planteamientos de ciudad. Y que la mayoría de las personas que han estado participando a lo largo de este año en esas mesas, en los talleres, en las convocatorias que hemos hecho, estén con nosotros en ese momento. Eso va a coincidir además con el inicio de la fase formal del POT, con la radicación ante las autoridades ambientales para la concertación que con ellos se debe hacer al inicio de la fase de formulación final. Y hará parte de lo que ya el año entrante será un año de una intensa, profusa discusión sobre el POT, que tendrá muchos y frecuentes escenarios de conversación, análisis, debate sobre los planteamientos de ciudad que quedará en ese plan. Es importante señalar que el POT es un proyecto de ciudad, es un proyecto de largo plazo, que nuestro alcalde Aníbal está liderando, pero que más que un proyecto de gobierno de Aníbal y de Davidia, es un proyecto de la ciudad de Medellín y por tanto es clave contar con una inmensa, plural, diversa participación ciudadana que contribuya realmente a que el acuerdo que surja del POT represente todos los grupos de interés y todos los sectores de la sociedad.